¡Hoooooooola! ¡Pues bueno! Vamos a continuar. Recordad en el capítulo anterior que nos enfrentaban a esos maniquíes. Que daban mal rollo, que flipa. Pero, un muy mal rollo. Y los habíamos dejado, con el tipo este, con el gordo. Con el Doctor. entonces nos quedan de jefe nos quedan el doctor este y según el trailer el hombre ese largo que te persigue queda también muy mal rollo supongo que hay que haber que esconderse si no me tampone no me tapone y así la cabrona esta bugeado ahi el muñeco antes este será el que hace los muñecos supongo como se le mueven los michelines tío hay que darle a ese botón pero con que ahí al final veo como unos juguetes venga no vamos a coger el cuadrado mejor no joda me ha visto y a la boca tío que mal rollo no corre por tu madre no no jajaja jajaja vale entonces que vale perfecto el juego continúa así perfecto tío habrá que esconderse parece una amóndiga a ver a ver que ahora la otra sala estará despejada no a ver que no creo que haya coleccionables no sé a lo menos me estoy saltando pero tampoco 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 no sé tampoco no sé no 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 trepando por el suelo tío que este es más raro verdad más entrañable tío pero a la vez está guapísimo obviamente por aquí muchos cadáveres eh muchísimos cadáveres tío una llave vale tía me voy a meter aquí en serio vale aquí hay como un ataúd buen ataúd una plancha de esta si supongo que me empujará que asco que me voy a meter aquí tío vaya asquerosidad macho no 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 estos son cadáveres de verdad esto se abrirá parece que no se subirá aquí mira que horas son ahora mismo en el videojuego las 5 y 5 aquí que hay a ver si se abre que hay aquí la llave un sombrerito un sombrerito vamos a quitarnos esto con el sombrero de base supongo que aquí estará la llave porque si hay que una mesa para sal mira aquí está para saltar tiene que estar por aquí vamos a ver si esta puerta se abre no se abre vale supuestamente habrá que abrir esta bandeja y ahora esta de aquí uy que se me cae encima vale subimos esa libretita ahí perfecto y ya está ya la llave es nuestra vale vámonos vale hola hola zinx ya he vuelto vámonos de aquí porque no vea el doctor vale vale por aquí no puede ser supongo que se va subiendo dale porque no ahora aquí hay algo a ver quita así no a ver dónde nos llevan esto y ese ruido tío vaya que está haciendo hay que coger ese fusible para qué ah para ponerlo ahí vale si tía te quieres salir de ahí coño de no 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 de tía Vamos a ver que hay ya a la izquierda Vale Sí, tiene que ser rápida, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos Ten cuidadito, ¿eh? Y esta escalera, tío Pará con la palanca Se está muriendo el muñeco O lo que sea Vale, vámonos Qué asco da el tío, macho Vámonos, vámonos 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 Súbete, 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 súbete Súbete, coño Vale, no ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos has subido, tío? Ahora, ¿no? Ayuda, ayuda, ayuda ¡Hostia, lo quemamos! ¡Que le salta, cojón, eh! ¡Hostia, mira a Six, tío! ¿Lo ven? Algo de maldad tiene esta chica Tope raro, ¿eh? Algo de maldad tiene Six Ya lo hemos visto en la primera entrega Y aquí es que me da miedo, tío Me da miedo porque no vaya a ser que la líe al final No vaya a ser que la líe Vámonos, anda ¿Qué te co... cómo disfruta, eh? ¿Qué te co... cómo disfruta, eh? Por eso sí Me da muy, muy, muy mal rollo Es que no sé Es como que no confío en ella Es como que no confío en ella ¿Y yo no alla? Si miras que hago, la relación Algo tiene que hacer ¿Verdad que tú no me haces daño, Six? ¿En? ¿Que tú me quieres? Yo espero que no la líe, tío. Que no la líe porque me voy a cagar porque le voy a tener que coger asco, vamos. Como me la líe en este juego. Vale, parece que vamos a salir del hospital, ¿no? ¿Aquí habrá algo? No. Qué guapo, ¿eh? Es que me recuerda mucho al Rhyme, tío. A un juego exclusivo de la Play 3. Aquí no podemos pasar. ¿Aquí una cantarilla? Pues sí. ¿Dónde lo lleva esto? Está como llorando, tío, ¿no? Bueno, está como pescando, ¿no? No hay una rama con un... ...imitando a una caña de pescar. Bueno, pues vámonos. Muy guapo la decoración del juego, ¿eh? Los mapas. Vale, aquí no hay nada. El Rhyme, si os gustan estos tipos de juegos... ...y tenéis la Play 3 todavía, os recomiendo que juguéis a Rhyme. Ese fue mi primer juego estilo así. Hostia, ¿habéis visto eso? ¿Se están suicidando? ¿Son cuerpos? ¡Hostia! ¡Eh, qué susto me ha pegado! ¡Son cuerpos, tío! ¡Son humanos! ¡Se están suicidando! ¡No! Esa música que me está gustando. Suena música de los 80, ¿no? Música ant... ¡Hostia puta, tío! ¡Tío, vaya castañazo que se ha pegado ese, tío! ¡Vaya cabezazo a los Zidane, eh! Acaba de pegar este con el televisor, tío! ¡Vámonos, Zidane, no te quedes mirando! ¡Vámonos, Zidane, no te quedes mirando! ¡Si se esta! ¡E בר Adiós, Zidane, no te quedes mirando! Vamos a tocarlo cuando están embobados. Esto si, hacemos ruido. Que va a apostar el juego este, tío. Que me está encantando. Estas entes también se veían en el trailer, pero se veían a muchos de ellos pegados, como en una calle. Típicas casas antiguas, ¿eh? De los años... 70, por ahí. 80. No, 80 no. Más antiguo todavía. Tiene que ser. 50, más o menos, me recuerda a estas cosas. ¡Aúpame, Six! ¿Se puede quitar el enchufe este? Se puede quitar, pero vamos a ver que hay en la otra sala. No se puede quitar mas de la otra sala. No se puede quitar. No se puede quitar. No se puede quitar? Por ahí. ¡Qué lástima! Vale, nada, no se puede. ¿Se podrá quitar la cortina? Pues no. ¡Hostia! ¡Vaya cuello! Solo me pasa por correr, ¿no? ¿Cómo te va? ¡Disfrutad! ¡Destrozando cosas! ¡Madre mía! ¡Vaya mango que estoy hecho! Oye, pues pegajiza la canción, por lo menos para mí. Ah, te da miedo, de saltar, ¿eh? Ahí está. ¿En serio? ¿Habrá que saltar por los huecos? ¿Dónde va? ¿Por qué no ha saltado? Tiene que ser por aquí, por cojones. Cómo se ve el polvo, ¿eh? Qué bien está hecho, tío. ¡No! Ajá. Iramos aquí. Entonces nuevamente estamos solos ante el peligro. Aquí no llegaré ni de coña Mira lo que hay arriba Izquierda o derecha se puede ir Abrimos cajón ¿No se abre? Pues bueno, no da a ningún lugar, ¿no? A lo mejor no sé si... Ah, vale, estupendo Estupendillo Si le damos a palanca bajará Y aquí sí que me quiere aupar ¿Para qué? Queremos subir para arriba Así que... Habrá que subirse al ascensor, ¿no? Espero que no nos truje, tío Sí Vámonos, vámonos Vale Perfecto Vaya motor, ¿eh? Esos motores sí que aguantan año y año y año ¡Niam, niam! Hostia, que hay un cuervo en una botella, tío Que creepy, ¿no? Siempre... Me encantan... En... En... No sé por qué... No... Me gusta... ... grado La torre Esto es lo que emite la señal, supongo, de las televisiones Y si se queda mirándole en plan, ¿sabes? Una ventana ¿Va bueno? ¿Va bueno? ¿Va bueno? ¿Va? ¿Va? ¿Va bueno? ¿Va? ¿Va? ¿De acuerdo? ¿Va? Súbeme Uy, casi la veo perra, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Que salte! Tú estás loca, ¿no? ¡Geronimo! ¡Vámonos, anda! ¿Aupa? Vale Vale, canto Que me gusta disfrutar de las vistas, tío De todo, ¿eh? Vaya como suena esto, ¿no? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Se va a dar un mal sitio, ¿no? Sí Vámonos ¡No! No Vale Vale Venga, Linterna toma por culo Hostia, ha muerto Ah, vale, 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 vale Mira como se miran Mira como se miran Se estarán enamorando a lo mejor No, esto ya no sirve No, esto ya no sirve No, esto ya no sirve Yo me imagino que Zig sea mi novia Ahora Que creepy, ¿no? Que creepy, ¿no? Que mas rollo, ¿no? Venga, dale Vale 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 Vale, lo que hemos hecho es F para nada Otra vez, señores del sombrero Una camita, por aquí no hay nada. ¿Otra vez? Pues bueno, vamos a darle, ¿no? No. 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 Hacerlo tres veces. Te tiemble al mando cuando estás en la posición correcta. a ver si la llegamos a abrir que nunca no wow quien será el tipo ese que venga dice Six hostia vamos de aquí mal rollo wow a la cama a la cama me ha visto hostia si no 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 te vayas si es que paranoia tío otra vez estamos solos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!